Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente, son siete sabores. Horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá. Maracuyá es la famosa fruta de la pasión, es un producto nuevo en Ensenada. Somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en Avenida San Marcos, número 1675, en el fraccionamiento Buenaventura. Nuestro teléfono es el 205-3106. Para conocer el proceso local 2015-2016, por el 15 Instituto Electoral Local, con cabecera en la ciudad de Ensenada. César Cérez, compañeros delegados, los detén por la filmativa a levantar la mano. Le solicito al señor secretario, nos dé a conocer los resultados de la votación. Señor presidente, la informe de la votación económica ha sido unánime a favor de la ratificación de la ayudatura del ciudadano Alejandro Arréni Hidalgo. Muchas gracias, señor secretario, felicidad, señor candidato. Una vez ratificada la candidatura de la candidatura de la candidatura local, por el 15 Instituto Electoral, les pido compañeros delegados y delegadas, en votación económica, levantando su mano, se quiere manifestar los que estén a favor de la ratificación de la candidatura del ciudadano Marcantonio Novello Zuna, y además, aspirante en cargo a candidato a presidente principal de la Secretaría de Ensenada, Juan, California, nos manifiesten su aprobación levantando su mano. Muchas gracias. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Les solicito al señor secretario, nos dé a conocer con el Departamento Municipal de la votación. Con gusto, señor presidente, le informo que la votación económica ha sido unánime y pura aclaración a favor de la ratificación de la candidatura del ciudadano Marta Antonio Robbeno Osurra, el ciudadano. Muchas gracias, señor secretario. Los ciudadanos, Alejandro Arreiri Ibarra y Marta Antonio Noverosuna han sido formalmente electos por esta convención de delegados como nuestros candidatos. Y en este acto se hace la declaración de Maribel. Le solicito al presidente del Comité Administrativo Estatal de Nuevo Partido, con el señor Luis López Obrador. Te doy a conocer los sabores con los que contamos actualmente, son siete sabores. Horchata, jamaica, té helado, tamarindo, frutas, maracuyá. Maracuyá es la famosa fruta de la pasión, es un producto nuevo en Ensenada. Somos los únicos que lo distribuimos actualmente. Nuestra dirección, estamos ubicados en Avenida San Marcos, número 1675, en el fraccionamiento Buenaventura. Nuestro teléfono es el 205-3106. Nuestro teléfono es el 205-3106.